Cuando queremos a alguien hacemos lo que sea para que esté bien, y esa frase la toman como mantra en eMouse, un albergue para animales en Quebec, donde usan aceite de cannabis para curar a los animales a los que cuidan, a pesar de que las autoridades no han aprobado su uso. Este albergue que abrió sus puertas en julio de 2016 cuida sobre todo mapaches, pero también cuenta con zorrillos, ardillas, venados, coyotes y zorros que se recuperan generalmente de ser heridos en la carretera. Los animales en eMouse son queridos y cuidados para que se recuperen. Foto, Youtube, de acuerdo con los encargados del albergue, dos de estos animales han sido tratados con aceite de cannabis por sus problemas de salud y afortunadamente han tenido buenos resultados, por lo que se pretende seguir usando este producto para que los animalitos se sientan mejor. Buscamos curar a los animales de la forma más natural posible. En estado salvaje, ellos mismos comen plantas específicas cuando tienen un problema de salud, y una de estas plantas es el cannabis, comentan a el país Rachel Garen y Jacques Lessard, esposos y fundadores de Nemo's. Como lo usan, Garen cuenta que suministra gotas de aceite con cannabidiol desde hace tres meses a un zorrillo que tenía temblores y problemas de motricidad en sus patas traseras, y un mapache que sufría de hipotermia y también temblaba sin control. Garen dice que ambos han mejorado mucho, que por fin logran dormir y que no se han detectado efectos secundarios. Rachel y Jacques han probado diferentes dosis que no han mostrado efectos secundarios en los animales. Foto, Animalia, como nació la idea, realizamos varias búsquedas en internet y consultamos a personas que trabajan en dispensarios de marihuana medicinal, así que decidimos atender a nuestros animales con el aceite. La medicina veterinaria tiene aún muchos límites para problemas neurológicos. Garen dice que el mayor desafío ha sido encontrar las dosis adecuadas pero con varias pruebas lo han conseguido. Los especialistas dicen que hay que tener cuidado con la dosis porque no hay una investigación a fondo. Foto, Youtube, y qué dicen los especialistas, el uso del aceite es respaldado por medios de información y foros especializados en Ontario, Columbia Británica y Alberta. Sin embargo, la Asociación Canadiense de Médicos Veterinarios ha expresado que los efectos del uso del cannabis en animales no han sido estudiados con profundidad por lo que los veterinarios no están autorizados para recetar estos productos. La asociación ha subrayado que se tiene que saber las dosis ideales para administrarse, ya que podría ser perjudicial para los animalitos. Podría interesarte, matan a 292 cocodrilos para vengar la muerte de un vecino samalvarado. ¡Gracias!